Testigos de las estrellas es el nuevo trabajo de Sylvania y hoy lo vemos aquí en Masters of the Universe. Bienvenido. El pasado 16 de febrero salía a la venta el tercer trabajo de los españoles Sylvania que llevaba por título Testigo de las Estrellas. A Sylvania los conocí hace bastante tiempo, creo que allá por el año 2010 aproximadamente, cuando hicieron un concierto en el que tocaba Sylvania. Tocaba también Ibris, la banda de Pacho Brea y de mi gran amigo Geray López, y donde también actuaban los también españoles Sauron en la ciudad natal de Sylvania, en Valencia. Creo incluso que por esa época todavía Sylvania no había ni siquiera publicado su primer trabajo. Pero el primer disco que realmente escuché yo de Sylvania fue el segundo trabajo, el que hicieron en 2016, titulado Recuerdos del mañana, y que a mí por lo menos me dejó un muy muy buen sabor de boca. Ahora llega con este Testigo de las Estrellas, un trabajo en el que destaca sobre todo la gran cantidad de colaboradores que tiene. Algo que tampoco es muy raro, muy extraño dentro de Sylvania, pues ya en ese anterior trabajo tenía ciertas colaboraciones, entre ellas la de Pablo Solano, el vocalista de los anteriormente argentinos y ahora españoles Dragonfly, y también de José Broseta, el cantante de Ópera Magna, por cierto, de Ópera Magna, que por aquí te dejo el enlace a la última reseña, a la reseña de su último trabajo. Tras una intro nos vamos al Reino de los Sueños, un gran inicio con un tema absolutamente trepidante, donde colabora Rubén Kelsen de Debler, el vocalista de Debler, y con un estribillo muy happy, muy fresco, muy refrescante, muy positivo, un muy muy buen comienzo de disco. Desde la primera vez que escuché el disco, Sangre, Sudor y Lágrimas se convirtió en uno de mis temas preferidos, y después de muchas escuchas que le he dado a este trabajo, sigo ocupando un lugar privilegiado, probablemente entre el primero y el segundo lugar de mis temas preferidos del álbum. Un tema que es bastante amplio, está rondando los 7 minutos, y que tiene momentos muy power metaleros, y luego pasa a momentos más calmados, más de... Se acercan al folk metal con violines, con flauta, con weasley, de miembros de bandas como Ignis Anima o de Raven's Gate, dándole un toque al tema que a mí personalmente me recordó en algunos momentos a Sauron. La maldición de Dabria es, de nuevo, otro tema con colaboraciones, en este caso la voz de Jesse Williams, la vocalista de Anchor, que hace un dueto muy interesante con Alfonso Arroniz, que es el vocalista de Silvania, y donde también destaca, por otro lado, el solo de David Romeo, que también es el guitarra de Anchor. Vivo en tu memoria es un auténtico trayazo de power metal, veloz, melódico, luminoso, positivo, melódico, un tema que fue el elegido para que fuera el video single de presentación de este trabajo, que te lo dejo también aquí abajo en la descripción para que lo veas y lo escuche, y absolutamente otro de los grandes temas de este trabajo. La cena del olvido es una balada perfecta para descansar, para reposar un poquitito, para relajarnos, una balada llena de sentimientos donde tenemos dos nuevas colaboraciones, por un lado el violín de Mercedes Olmeda de Ignis Anima, y por otro lado el piano de Enrique Monpo de sus amigos de ópera manga. Con un toque muy a los Estratuarios comienza Espíritu de Fuego, un tema donde la voz va jugando perfectamente con el bajo de Álvaro Chillarón, y donde de vez en cuando aparece una voz cultural que la hace Sergio Pilar, que es el batería de la banda. Este, sin duda, es otro de los grandes temas de este trabajo. Arcángel es una especie de interludio de aproximadamente un minuto que nos va a llevar al tema título del disco, a Testigo de las Estrellas. Y ya que estamos hablando antes de Temazos, este, completa ese podio de Temazos, donde desde un inicio el riff de Alberto presagia un temazo auténtico y afortunadamente no nos equivocamos. Es un tema que está a una altura impresionante, el clásico tema que merece que sea el título de un disco, con un estribillo de estos de que se te queda en la cabeza ya a vivir, y estás continuamente taladeando. Y para finalizar, un tema de 10 minutos, titulado Por Nuestra Libertad, un tema que comienza con un coro en latín, y a continuación nos mete en unos sonidos folk muy suaves, donde hay una guitarra acústica, donde hay una flauta, un whistle de Salaj Jack, uno de los miembros de los folk metaleros españoles en la época. Un tema que te puede recordar por momentos a esa etapa de Mago de Oz de discos como Finisterra, un estribillo absolutamente épico, y que a pesar de ser un tema bastante largo, al tener partes distintas, creo que se hace bastante dinámico y bastante variado, llevadero, y creo que es un muy muy buen cierre de trabajo. En definitiva, este tercer trabajo de Silvania, bajo mi opinión, es sin duda el mejor de los que han hecho hasta el momento, porque tiene mejores composiciones y porque creo que se nota que la banda va hacia arriba, y las colaboraciones que tiene también son muy interesantes, unas colaboraciones que le dan unos matices distintos a todas las canciones. Como nota negativa, hay que poner un pero, hay que poner una cruz en la producción, creo que la producción no es la mejor que se podía tener, creo que no es la más adecuada para el sonido de este disco, porque precisamente esos matices de los que hablaba, pues se pierden muchas veces con una producción que para mí es regulismo. En cambio hay que destacar el artwork, el libreto, que aquí lo tengo, es un libreto que a mí me gustó mucho, porque no es el típico en el que te vas encontrando las letras y ya está, y las fotos, que también la tiene, evidentemente, más la información, sino que en muchas partes va contando una historia, va contando una historia que es la que tiene que ver con este trabajo, y funciona perfectamente como introducción a cada una de las canciones que nos vamos encontrando. Creo que esto es uno de los, también uno de los grandes aciertos de este Testigo de las Estrellas. Un Testigo de las Estrellas que no sé si lo habrás escuchado, como te digo, aquí tienes el, tanto el vídeo líric como el vídeo oficial de presentación de este nuevo trabajo de los valencianos, de los españoles Silvania, un trabajo que yo te recomiendo que escuches. Sí que es verdad que, como digo, tiene esa falla en la producción que no es la mejor, pero creo que las composiciones que tiene este trabajo son muy, muy buenas. Es muy buen trabajo, muy buena elaboración del trabajo físico, y nada más. Aquí tienes los comentarios, escribe lo que te ha parecido este trabajo. También escribe una vez que hayas escuchado estos dos adelantos que ellos publicaron, a ver qué te parece. Y nada más, como siempre, le das al like si te gustó este vídeo, se lo compartes a tus colegas, te suscribes si no lo has hecho, y nos vemos en la próxima entrega de Master of the Universe. Adiós.